El campo este le gusta, ¿no? Es un campo que le va muy bien y ya ha ganado varias veces aquí y puede ser que esta semana lo va a ganar. Está jugando muy bien y está motivado y está en su campo favorito. ¿Y tú para mañana entonces qué...? Yo jugar y estoy disfrutando. No queda más. Si salen 10 bajo par, pues 10 bajo par, buenas son. Y hay que seguir disfrutando porque estoy jugando bien, estoy peleando muy bien y lo único que hace falta es eso, hacer unos verdes más para disfrutar más. Mi objetivo, vamos a ver, el objetivo siempre es ganarle al campo contra más mejor y con eso consigues todos los demás objetivos. Entonces pues estás pensando que quiero hacer cada segundo y ¿verdad qué? Concentrarte por golpes como te asusta en el momento, ¿no? Es de lo que se trata. Es el calor, claro, hombre. ¿En verdad es solo eso? No, pues nos gustará, no sé, pero va bien. Quizás somos muchos jugadores los que venimos a jugar aquí, jugadores y buenos jugadores. De hecho, ha ganado Severiano, Paz Descanse, ha ganado Lazava, ha ganado yo, ha ganado Quiroz, que está en buen momento del juego, ha ganado Cabrera en buen momento del juego, ha ganado Pablo en buen momento del juego. Es decir, a todos los que hemos estado ganando aquí, todos hemos sido en buen momento de juego. Y bueno, pues eso es, estás a gusto, te gusta el campo y te gustan los campos donde estamos jugando y ya está, no es más. No es más, es jugar al golf y divertirte y pasártelo bien, si es que no hay más historia. Gracias. 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 Gracias.